MINGERS 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 Estamos aquí otra vez en su sección favorita el baúl les voy a enseñar un poco las cartas que en esta ocasión yo creo que deben de conseguir la primera es una básica MINGERS se me hace una carta muy buena para casi todos los formatos siempre que haya un formato que sea de agregar como con sky striker como con muchos decks siempre va a ser buena, es una carta muy relevante, es una carta muy buena sus rarezas son como un reimpresa infinita a veces super rara de champion pack y ultra rara esas son todas las rarezas que tiene, es una carta muy buena y a mi realmente me gusta mucho la carta, se me hace me recuerda mucho al tiempo de hace mucho cuando se jugaba al principio con trap to a shot y todo eso, se me hace pues me traen muchos buenos recuerdos y se me hace un muy buen side deck para todos los decks que agreguen y así la siguiente carta es una de mis favoritas muralla imperial frena demasiados decks bueno depende del formato pero mi recomendación es que siempre la tengan porque frena mucho decks por ejemplo cuando se jugaba mucho el inferno el inferno si inferno si, si inferno porque otros inferno cuando se jugaba mucho el inferno era muy buena se las dequeabas y para que se la quitaran ellos tenían que hacer demasiadas cosas y era un problema para ellos es una carta muy buena no se osea por ejemplo un amigo la estaba jugando en sky striker y me pareció muy buena porque con multi roll ya no se te remueven al final del turno y se hace un noob de setear todo lo que quieras free y ya no te trae la pelea pues se me hace una carta muy buena les recomiendo que la tengan ahí guardada y pues existe en rareza común y ultra la siguiente carta a mi parecer es una carta que no debería existir es una carta mal hecha es una carta rota es una carta ridícula ayuda a la gente a no saber jugar eso baja pega 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 gane no se no me gusta condiciona mucho a muchos decks pero por eso es bueno tenerla siempre en tu pool no es una carta muy cara que digamos pero es una carta muy buena es una carta a mi no me gusta se me hace se me hace que con ami ahí no sabía que hacía y dijo ah ya metela ya como sea este pues el inspector no tengo mucho que decir de él solo que es absurdamente bueno y me caga por eso pero hay que tenerlo hay que tenerlo existe secreto y existe también secreto de reinfresión así que lo pueden conseguir en su raza secreta o también en su raza secreta la siguiente carta me gusta mucho me ha matado demasiadas veces la odio la sueca la denko sueca dice eh pues es una carta de excombo como thunder de excombo como orcus todos esos tipos de exces ah baja ajo libre la 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 y ya después de media hora que jugaron ya te matan se me hace no se se me hace muy buena me gusto mucho eh tienen que tenerlas si o si desde que salió yo las empecé a juntar y siempre las tuve luego las vendí así como en un monte de piedad cuando se va y regresa así fue así fue y pues se me hace una carta demasiado buena así que les recomiendo que tengan las suyas en su pool uno nunca sabe que de ex va a jugar así que si es muy recomendable que las tengan hoy en día no son muy caras pero tienden a ser muy volátiles como el día de mañana están súper baratas que no cuesta nada como el día de hoy ya subieron al infinito y ya otra vez conseguirlas ay es carísimo y todo así que pues una recomendación es que tengan su tercia y guardadita no se si vas a ocupar una, dos o de plano las tres que no se porque esta tiene el pelo más morado pero esta tiene el pelo más morado que estas cámara por favor pero bueno entonces les recomiendo que tengan su tercia y la última carta del día vino a destruir el mundo cuando llego Twin Twister desde salida en Bosch a mi se me hizo una carta ridículamente buena para que la sacaran súper el precio del mercado era muy barata la carta cuando salió se escaseó empezó a subir de precio se siguió escaseando subió aún más su precio luego la reimprimieron y la volvieron a reimprimir y reprimir y ya tiene tres rarezas cuatro reimpresiones tiene común super rare secret y la otra represión también es super rare de mega pack pues es una stapler es es buenísima la carta para todos de que juegue back rows y así la necesitas o sea en tu vida sí o sí las necesitas como quieras comunes y como sea o sea realmente si las necesitas es una carta demasiado buena y no es tan cara eh y ojalá que le den una raza última y se estaría súper padre pero pues bueno amigos esto es otro capítulo más en el baúl espero les haya gustado y pues seguimos en contacto amigos vamos a seguir haciendo esta sección hasta que nos acabemos las 6700 cartas de Yogi sale